Una aparente desaceleración en el número de casos por COVID-19 es el actual estatus que guarda la epidemia en la entidad, de acuerdo con el balance presentado por el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, durante la conferencia de prensa semanal. Benítez Herrera expuso que el resultado de las acciones implementadas a principios de enero, actualmente, Hidalgo ha disminuido el número de casos, hospitalizaciones y defunciones, sin embargo, pidió ser cautelosos ante un aparente control, por lo que dijo, pese al semáforo naranja declarado a nivel nacional, los 33 municipios que han representado mayor riesgo para Hidalgo permanecerán en color rojo. En tanto, pidió continuar con las medidas de bioseguridad, pues aseguró que un desconfinamiento abrupto pondrá al estado al límite de un nuevo semáforo rojo. Previo a dar respuesta a preguntas expuestas por diversos medios de comunicación en torno a temas como vacunación, retorno a clases y reapertura de actividades comerciales, Benítez Herrera detalló las condiciones consideradas por la Organización Mundial de la Salud para el desconfinamiento de la población, entre las que se encuentran el control de transmisión viral, garantía de atención, minimizar riesgo de entornos, fortalecer medidas de prevención y responsabilidad poblacional. Una de las demandas que se ha identificado a raíz de la crisis sanitaria es la que vive en familias que han perdido a un ser querido a causa del SARS-CoV-2. Ante esta lamentable situación y por indicación del gobernador Omar Fayad, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia diseñó esquemas de apoyo económico para los deudos de personas fallecidas por COVID-19. Junto con la Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, se proyecta otorgar ayuda económica a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad a causa del SARS-CoV-2. Hasta el momento se han recibido 251 solicitudes en 37 municipios de Hidalgo, de acuerdo con Amadeo Franco Eres, Director General del Sistema TIF Estatal. Para acceder a esta beca de 1.600 pesos bimestrales, es necesario cubrir requisitos como documentos del menor beneficiado, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio no más de dos meses de antigüedad, documento que compruebe estar inscrito en el ciclo escolar vigente, acta de defunción del padre, madre, ambos o tutor que acredite fallecimiento por COVID-19 y documentos del tutor o tutora, documento o identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio de no más de dos meses de antigüedad, datos de contacto, teléfono o correo electrónico, clave interbancaria a nombre del tutor y constancia oficial de tutela. Del mismo modo, para los trabajadores hidalguenses que fueron diagnosticados con COVID-19 y que carezcan de seguridad social, podrán acceder a un seguro de emergencia por 3.750 pesos. Para obtener información sobre este seguro, es necesario comunicarse al 771-717-3100 ext. 3118 o 3145 o bien al número 771-189-1569 en honorario de 8.30 a 16.30. Durante la conferencia de prensa, el titular de la CEP, Atilano Rodríguez, celebró que como parte del trabajo aliado para encarar la pandemia, se han sumado 850 jóvenes de diferentes niveles educativos a la estrategia Cazadores de Tormentas. Aseguró que pese a no poder regresar a las clases de manera presencial, Hidalgo ya cuenta con un protocolo para el retorno que contiene 9 alineamientos que permitirán garantizar la integridad de los alumnos. Pormenorizó los resultados de la interacción entre alumnos y docentes para dar continuidad mediante el formato a distancia al actual ciclo escolar, en donde detalló que actualmente, mediante este esquema, se han actualizado a más de 600.000 alumnos de educación básica, 147.000 de educación media superior y 115.000 en superior. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.